Saldo de seis personas lesionadas dejó el choque de una camioneta Ford Explorer con una máquina del tren. Los hechos ocurrieron en el cruce de las vías y la calle Las Reas, en la zona conocida como Capuchinas, en Lagos de Moreno. Del percance, tres empleados del tren resultaron lesionados y debieron ser trasladados a recibir atención médica. De la camioneta fueron tres personas, una mujer, un adolescente de 12 años y un bebé, todos con lesiones por los golpes. Se informó que la camioneta estaba bajando personas y no respetó el paso del tren, lo que provocó el accidente. Para Noticial.mx, Sergio Enrique Hernández.